Música Mi compañero de mi muchacho Las pistolas maravilladas Y en donde se pelaban Mi varón para donde acampaban Por aquel que sonaba Que yo creo que buscaba Cuando rápidas con sus cincuenta No llegaron ni ganas No salieron de la nada Pero con palabras que son de hombre Platicando con el bueno A mi arreglo yo llegaba Música Después de todo lo sucedió Seguimos y amaneció Con la tenucidad Con el tenerte que la hora Corrió como todo un hombre Y un peso me costaba Y luego de que me estrecho Sumbido con un amigo Todos quedamos Y se dieron de tirar Yo soy tu orillena Por tu lado Una bestia de los tragos Y regresa mi palabra Y luego de que me estrecho 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 Y luego de que me estrecho